Petro, campesinos, movilización y los fantasmas vivos de Colombia Colombia es un país de campesinos. Son más de 15 millones de personas que viven en zonas rurales y cuyo principal sustento proviene del campo, según datos oficiales de 2023. Cuando se habla de reforma agraria se cuestiona nada menos que un tercio de la población total. A estas alturas nadie duda de que hacer un reparto más justo de la tierra históricamente en manos de los terratenientes es un proyecto urgente que ayudaría no solo a mejorar los índices de pobreza sino también a reducir la violencia en un campo eternamente en guerra. Pero hasta aquí todas las certezas. La complejidad de la reforma ha hecho fracasar todos los intentos anteriores y aunque el presidente Gustavo Petro logró poner el tema en la agenda desde los primeros meses de su gobierno, el discurso ahora amenaza comprender juego a las buenas intenciones. Hay palabras que la violencia de décadas ha dejado huella en el imaginario colombiano, que al escucharlas desencadenan un resorte y producen directamente rechazo. Palabras como expropiación, protesta o movilización están marcadas por connotaciones negativas, aun cuando la expropiación es un mecanismo legal utilizado en muchos países y en la propia Colombia. Cuando la protesta ha servido para lograr ganancias laborales o la movilización para no frenar los avances sociales. En cualquier caso, Colombia tiene hoy un presidente de izquierda que fue guerrillero en su juventud, algo impensable hasta hace unos años. Es este presidente que prometió en campaña electoral cambiar el país, ya que gran parte de los colombianos veían como un demonio capaz de convertir a Colombia en Venezuela, el que ha cumplido un año en el cargo y ni una cosa ni la otra. Como reconocieron varios analistas en el primer aniversario, el país no ha cambiado tanto. Ni la democracia siquiera se ha inclinado hacia el abismo, aunque a veces lo pareciera. En un país acostumbrado a la polarización, la tensión política es constante y tiende a la pasión. En las últimas horas se colocó en el centro del debate un borrador de decreto publicado por el Ministerio de Agricultura para la Evaluación Ciudadana. En el titular dice, por medio del cual se promueve la movilización y organización campesina para la reforma agraria. El fuego se encendió solo. No es la primera vez que el presidente llama a la movilización. En los últimos meses, Petro ha pedido reiteradamente el apoyo de su base en las calles para defender sus reformas. Se ha interpretado como un llamado a la acción del presidente, quien con el paso de los meses tomó conciencia de que cambiar el país no es fácil ni rápido. Las reformas se están estancando en el Congreso, donde no tiene mayoría, y Petro tomó la decisión de llevar el gobierno a la izquierda después de meses de mano extendida hacia acuerdos con partidos moderados. También endureció su discurso contra lo que considera un complot de las élites económicas y políticas del país que buscan destituirlo del poder. Este último proyecto de decreto llega, por tanto, en un momento de tensión. El texto menciona la creación de comités municipales de reforma agraria liderados por campesinos, menos 30% de la población de Colombia, a los que califica como espacios de participación, concertación, planificación, gestión, evaluación y escalamiento territorial de los procesos de reforma agraria. La publicación del borrador abrió la mayoría de los medios nacionales con titulares como el gobierno de Gustavo Petro tiene listo decreto para obligar a movilizar a las guardias campesinas. De semana, la ministra de Agricultura, Jeremia Mujica, dijo a Caracol Rayo que el texto no es nada especial, más que la oportunidad para que todas las organizaciones participen en la creación de la reforma agraria. Sin embargo, muchos han visto en este nuevo rol del ministro Mujica y la reforma agraria una búsqueda de Petro para encaminar el mandato en otros rumbos. Ahora que el resto de la reforma no avanza en el ritmo que el presidente quisiera. Se apoya a los campesinos y es poseído de la tierra para ganar fuerza en los territorios ante un proyecto de gobierno que lo ahoga en el mármol del Congreso. Otros directamente ven en el presidente el espíritu de agitación del país para incrementar el enfrentamiento. Una fuente cercana al primer gabinete de Petro está janta al respecto. Esto va a hacer que los campesinos se sientan autorizados a salir a apoderarse de las fincas. Esto va a provocar otra guerra en el campo. La idea de movilización campesina despierta en algunos se recuerda a la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Rolales de Colombia, ANLUT, en 1967. Una organización que nació con el apoyo del gobierno del liberal Carlos Diera Restrepo para canalizar la reforma agraria de entonces, proceso que no tuvo el éxito esperado y que con el paso de los años hizo debilitarse el entusiasmo campesino. Con el cambio de gobierno por el del conservador Misael Pastrana y la pérdida de apoyos, una parte de la ANLUT se radicalizó y comenzó a promover la toma directa de tierras. Hoy, en el borrador, muchos leen un regreso al pasado. El decreto dice, dos puntos, los comités serán la instancia en la que la comunidad aprenda de la ejecución, gestión, administración, control social, vigilancia y vigilancia en el proceso de la reforma agraria y en la que se aporte y se ponga en ejecución el conocimiento comunitario. Indica que el ministerio también velará por su implementación. Si las intenciones ocultas son otras, habrá que esperar el decreto final y su implementación.